Bueno señores, en Estados Unidos hay una gran euforia, hay una gran euforia porque van a visitar a Estados Unidos desde este domingo la triología que es la esperanza que tienen muchos dominicanos. Va para Estados Unidos el cobrador Roque Espaillat y Roque Espaillat va en compañía de Ramfis Domínguez Trujillo y de Ernesto Fadul, el doctor Fadul. Esos tres hombres que tienen en este momento el proyecto político más interesante y diferente que hay en República Dominicana van a darse un baño de pueblo con los dominicanos que residen en Estados Unidos. Y según me han dicho, se está organizando un gran recibimiento para cuando arriben a Nueva York el doctor Fadul, cuando arriben a Nueva York el cobrador y cuando arriben a Nueva York Ramfis Domínguez Trujillo. Ya Ramfis ha estado impuesto a recibir ese caluroso recibimiento cuando llega a Nueva York pero ahora el recibimiento será por partida triple porque van los tres y hay una gran euforia según me cuentan porque muchos van para el aeropuerto que van a comenzar desde ese mismo domingo una serie de encuentro con dominicanos de diversas ciudades de Estados Unidos. Esta será una visita histórica porque es la primera visita que hace como candidato presidencial del P, el cobrador Roque Espaillat. Y Roque Espaillat va a estar explicándole de tú a tú a los dominicanos que residen en Estados Unidos su plan de gobierno para hacer de República Dominicana un país especial, un país que se pueda llamar país y un país que sea seguro. Esa visita es súper interesante. Y nosotros esperamos estar allá para ser testigo de esta gran visita. Estaremos haciendo transmisiones en vivo, si Dios nos permite, de actividades que se van a desarrollar en diversas ciudades, incluyendo ese recibimiento del domingo, un recibimiento histórico, el que se va a hacer allá en Nueva York para estos tres. Y ya los directivos del P, allá en Nueva York, están haciendo todos los contactos, están haciendo lo que hay que hacer para garantizar el éxito y que muchos dominicanos puedan ir y tener contacto con Ramfis, con Roque Espaillat y con el doctor Fadul. Señores, está ahí, está pues a días este gran acontecimiento en Nueva York. El recibimiento del cobrador Roque Espaillat en el aeropuerto de Nueva York. Sí, hay muchos dominicanos que están preparándose porque van a acudir, van a acudir a ese gran encuentro de los dominicanos que le duele su país y que al igual que Ramfis, Roque Espaillat y el doctor Fadul están preocupados por esta nación y dispuestos a entregarlo todo para que este país mejore. Así que el gran recibimiento de Roque Espaillat, Ramfis y el doctor Fadul será el domingo allá en el aeropuerto Kennedy de Nueva York. Y después tendrán una serie de actividades donde muchos dominicanos podrán compartir con ellos, podrán escuchar la propuesta que tiene el candidato presidencial del PEN. Seguimos con más del contenido de este espacio en política. ¡Gracias!